Los cultivos de cobertura son cualquier tipo de cultivo que normalmente se siembra en el suelo con el propósito de proporcionar nutrientes o materia orgánica a su suelo. Nuestra grana utiliza cultivos de cobertura en un par de formas diferentes. La primera forma en la que utilizamos cultivos de cobertura es que los sembramos para que nuestro ganado pase. Así que los plantamos en un campo más grande con una sembradora sin labranza y eso es parte de nuestro manejo de pastoreo para nuestro ganado. Hacemos eso para construir el suelo, protegerlo de la erosión y recuperar tanta materia orgánica como podamos. Los cultivos de cobertura específicos que usamos en nuestra producción de vegetales generalmente son una mezcla muy diversa. A menudo la gente usa cultivos de cobertura en los que pastan los animales. Pondrán muchas variedades y especies diferentes de cultivos de cobertura en una gran mezcla para el pastoreo. Esta mezcla detrás de mí es una mezcla muy simple de avena y chícharos. La avena crece rápidamente y proporciona mucha materia orgánica y algunas otras malas hierbas. Y los chícharos fijarán el nitrógeno y luego cuando los volvamos a incorporar al suelo proporcionarán nitrógeno para las plantas. Esta es más una mezcla de cultivos de cobertura de primavera que podemos cultivar hasta el verano. Y luego también tendremos una combinación de cultivos de cobertura más basada en el verano y un grupo de plantas a las que les gusta el calor en lugar de estos cultivos de temporada fría. Cuando usamos cultivos de cobertura notamos que la labranza de nuestro suelo, la sensación de nuestro suelo, la pesadez de nuestro suelo mejora. Aquí tenemos un suelo arcilloso bastante pesado. Así que mientras más cosas verdes, exuberantes, podamos incorporar a nuestro suelo, la sensación de suelo es mejor. También reduce la cantidad de insumos externos en forma de fertilizante que necesitamos usar. Estos son algunos de esos dos beneficios principales de nosotros usando los cultivos de cobertura. El consejo que le daría a un agricultor que quiera comenzar a usar cultivos de cobertura es probablemente el número uno. Hable con otros agricultores que conozca que podrían estar usando cultivos de cobertura. Ellos tendrán excelentes consejos y posiblemente equipos para que los use o los tome prestados. Y también tendrán probablemente una buena fuente de semillas. Estamos certificados como orgánicos, por lo que tenemos que tener nuestra semilla de lugares que tengan semillas orgánicas certificadas. Por lo tanto, es importante averiguar su fuente. Aprenda qué tipo de semillas usaría en qué época del año y averigüe qué objetivo servirá ese cultivo de cobertura para lo que está haciendo. Así que si está sembrando verduras, podría ser algo diferente si solo está tratando de mejorar su fertilidad en un campo más grande. Podría ser algo totalmente diferente, pero en realidad el mejor lugar para comenzar es comenzar con alguien que usted sabe que está usando cultivos de cobertura y pedirle consejo. Gracias. 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 Gracias.